Hola amigos, siguiendo con el furor que se armó por la publicación en los diarios de la moneda de un peso de provincias, le voy a mostrar los precios que se están pidiendo por esta moneda en el sitio de Mercado Libre de Argentina. Son cosas totalmente increíbles y exorbitantes para una moneda que se acuñaron 56 millones y se encuentran en el cambio. Una locura que por estas publicaciones de diarios se estén pidiendo estos precios. Miren aquí, 15.800 pesos, 3.000 pesos. 10.800 pesos 4.999, o sea 5.000 20.000 pesos, 5.000, 7.000, 15.000 pesos. Es una locura lo que estoy viendo de los precios que están pidiendo por esta moneda. 15.000, 10.000 pesos 12.000 pesos, 12.600 pesos Este que ven acá que dice 90 pesos, es una persona que pone 90 pesos para que la persona le paguen al contado y en realidad está pidiendo 10.000 pesos por la moneda. Este pide 10.860, una locura total. 15.000, 3.000, 8.000, 3.000, 12.000, 14.400 pesos 15.000, 9.400, 14.500, 12.000 12.000, 15.000 Una locura total esos precios Y no les pongo los comentarios que le dicen a estas personas pero realmente este precio es totalmente ilógico Por una moneda que realmente se hicieron 56 millones de unidades y tiene ese error solamente de la G y es un error que no es en una moneda que solamente son 100 unidades sino son 56 millones Miren los precios, 15.000 pesos 12.600 Les quiero mostrar uno que las vende todavía más cara Miren este de acá, miren este de acá 7 monedas por 60.000 pesos Una locura increíble 25.000 pesos Es una moneda que tiene ese error pero como les acabo de decir se hicieron 56 millones Yo por ejemplo acá tengo un ejemplar de esta moneda que yo ya se la mostré en los otros videos Ahí se enfoca bien Me acaba de recién decir un seguidor del canal que uno de los videos que yo hablo de esta moneda acaban de pasarlo en un canal de televisión Le pregunté, todavía no Voy a ver si me contesta en qué canal apareció Pero es una locura total lo que están pidiendo por esta moneda que en realidad es una moneda, como les dije la composición que tiene de bronce aluminio en el centro y de cupro níquel en el aro no vale la pena pagar más de un peso o sea, vale un peso en realidad Así que bueno me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parece esta locura que se armó con esta moneda de un peso que compartan el video si les gustó que le den like y que se suscriban al canal están viendo mucha gente nueva en los videos de este canal y me ayudaría muchísimo que se suscriban al canal y así el mismo crece y le puedo mostrar monedas que yo creo que en el futuro va a pasar algo parecido con esta moneda Así que bueno también para toda la gente nueva que mira el canal les digo que tengo un Instagram el canal tiene un Instagram que es arroba fernando argento monedas para más contenido y consultas pueden seguirme también en el Instagram y bueno si quieren que el canal crezca todavía más me gustaría que me den las publicidades al inicio, al final y en el intermedio de los videos nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!